¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Vamos a ver! ¡Anda! ¡Con sabor! Quedo lo siente en mi pecho cuando está de madrugada Quedo lo siente en mi pecho cuando está de madrugada El mayoral con su reto no nos deja descansar El mayoral con su reto no nos deja descansar A las cuatro de la mañana cuando el sol se va a ocultar El mayoral con su reto no nos deja descansar El mayoral con su reto no nos deja descansar ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Ay, pa' llorar! Saca tu machete sin piano Afina tu lampa, José Saca tu machete sin piano Afina tu lampa, José Saca tu machete sin piano Afina tu lampa, José Saca tu machete sin piano Afina tu lampa, José Afina tu lampa, José ¡Ay, pa' llorar! ¡Anda! Saca tu machete Saca tu machete Saca tu machete Saca tu machete ¡Así con sabor! ¡Ay, pa' llorar! ¡Ay, pa' llorar! ¡Ay, pa' llorar! Saca tu machete sin piano, abrina tu lampa José, abrina tu lampa. Saca tu machete sin piano, abrina tu lampa José, abrina tu lampa.